El Señor de la Iglesia El Señor de la Iglesia El Señor de la Iglesia El libro de Job Miren, para empezar, vamos a ir por puntos ¿Están listos? Con gozo Con anhelo de aprender Aleluya Número uno El autor Vamos a ver quién es el autor Algunos piensan que fue Eliú El cuarto amigo de Job De los capítulos 32 Vayan anotando Porque si no, no se aprende De los capítulos 32 al 37 Eliú habla en esos O sea, habla ahí En esos capítulos Y muchos dicen Bueno, es probable que Eliú Pueda ser el autor del libro de Job Ahora vamos con el número dos Otros Otros Aseguran Argumentan Que fue El rey Salomón Salomo Quien escribió El libro de Job Otros dicen que fue Salomón Porque Salomón Amaba mucho El género literario Por así decirlo O sea, la poesía Entonces Vamos a ver Lo siguiente Entonces Esas son opiniones Hermanos No es No es No es en sí Algo ya Dicho Bueno, fue Salomón O fue Eliú Entonces vamos por favor A Job 8 Vamos para allá Después vamos a ir Desde el principio Vamos a Job 8 Y Nuestro amado A Gerardo Va a leerlo Y ustedes van a ir siguiendo Con sus ojitos ¿De acuerdo? Aj Respondió Bildad Suita Y dijo ¿Hasta cuándo hablarás Tales cosas Y las palabras de tu boca Serán como viento Impetuoso? ¿Acaso torcerá El ojín El derecho O pervertirá El Todopoderoso La justicia? Si tus hijos Pecaron contra él Él los echó En el lugar de su pecado Si tú de mañana Buscares al ojín Y rogares al Todopoderoso Si fueres limpio Y recto Ciertamente luego Se despertará por ti Y hará prosperar Y hará prospera Y hará prospera La morada de tu justicia Y aunque tu principio Haya sido pequeño Tu postre Estado Será muy grande Porque pregunta ahora A las generaciones pasadas Y disponte Para inquirir A los padres de ellas Pues nosotros Somos de ayer Y nada sabemos Siendo nuestros días Sobre la tierra Como sombra ¿No te enseñarán Ellos? ¿Te hablarán Y de su corazón Sacarán palabras? ¿Crees el junco Sin lodo? ¿Crees el prado Sin agua? Aún su verdor Aún su verdor Y sin haber sido cortado Con todo Se seca primero Que toda hierba Tales son los caminos De todos los que Olvidan a Elohim Y la esperanza Del impío Perecerá Porque su esperanza Será cortada Y su confianza Es tela de araña Se apoyará Él en su casa Mas no permanecerá Ella en pie Se asirá de ella Mas no resistirá Mas no resistirá A manera de un árbol Está verde Delante del sol Y sus renuevos Salen sobre su huerto Se van atratejiendo Sus raíces Junto a una fuente Y enlazándose Hasta un lugar Pedregoso Si le arrancaren De su lugar Este Este le negará Entonces diciendo Nunca te vi Ciertamente Este será el gozo De su camino Y del polvo mismo Y del polvo mismo Nacerán otros He aquí Elohim No aborrece al perfecto Ni apoya la mano De los malignos Aún llenará Tu boca de risa Y tus labios de júbilo Los que te aborrecen Serán vestidos de confusión Y la habitación De los impíos Perecerá Bueno Aquí encontramos Entonces la narración Y quiero que Por favor Después voy a decir Quien es Bildad Y demás Pero vamos por favor A proverbios Vamos allá A proverbios Por cierto Proverbios 8 Aquí leímos Job 8 Vamos a proverbios 8 ¿De acuerdo? Entonces En algunas ideas Hay mucha similitud ¿Tienen proverbios 8? ¿Tienen proverbios 8? ¿Sí? ¿Misle 8 ¿Lo tienen? No va a salir Todo amado Simplemente Yo te digo ¿Hasta dónde? Por favor A Gerardo No clama la sabiduría Y da su voz Y da su voz La inteligencia En las alturas Junto al camino A las escondidas A las escondidas A las escondidas Mis labios Justas son todas Las razones De mi boca No hay en ellas Cosas perversas Ni torcidas Todas ellas Son rectas Al que entiende Irrazonables A los que han hallado Sabiduría Recibid mi enseñanza Y no plata Y conocimiento Antes que el oro Escogido Porque mejor Es la sabiduría Que las piedras preciosas Y todo cuanto Se puede desear No es de compararse Con ella Yo la sabiduría Habito con la cordura Y hallo el conocimiento De los consejos El temor de Yahweh Es aborrecer el mal La soberbia Y la arrogancia El mal camino Y la boca perversa Aborrezco Conmigo está el consejo Y el buen juicio Yo soy la inteligencia Mío es el poder Por mi reinan los reyes Y los príncipes Determinan justicia Por mi dominan los príncipes Y todos los gobernadores Juzgan la tierra Yo amo a los que me aman Y me hallan Los que temprano Me buscan Las riquezas Y la honra Están conmigo Riquezas duraderas Y justicia Mejor es mi fruto Que el oro Y que el oro refinado Y me redito Mejor que la plata Escogida Por vereda de justicia Guiaré Por en medio De sendas de juicio Para hacer que los que me aman Tengan su heredad Y que yo llene Sus tesoros Yahweh me poseía Cuando ponía a los cielos Allí estaba yo Cuando trazaba el círculo Sobre la faz del abismo Cuando firmaba los cielos Arriba Cuando firmaba las fuentes Del abismo Cuando ponía al mar Su estatuto Para que las aguas No traspasasen su mandamiento Y demás Lo vamos a ir viendo Entonces no nada más Lo que dice Job 8 Sino lo que dice Job 40 En adelante Siga Cuando ponía al mar Su estatuto Para que las aguas No traspasasen su mandamiento Cuando establecía Los fundamentos De la tierra Con él Estaba yo ordenándolo todo Y era su delicia De día en día Teniendo a Solaz Delante de él En todo tiempo Me regocijo En la parte Habitable De su tierra Y mis delicias Son con los hijos De los hombres Ahora pues Hijos Oídme Y muy dichosos Los que guardan Mis caminos Atender el consejo Y sed sabios Y no lo menospreciéis Muy dichoso el hombre Que me escucha Velando a mis puertas Cada día Aguardando a los postes De mis puertas Porque el que me halle Hallará la vida Y alcanzará El favor de Yahweh Mas el que peca contra mí De fraude a su alma Todos los que me aborrecen Aman la muerte Ahora tú después Amado Amada Vas a ir comparando Job 8 Proverbios 8 Y todavía aún más Desde el capítulo 38 De Job En adelante Entonces hay mucha similitud Entonces debido a esas similitudes Sobre todo cuando aquí Nos dice En el verso 29 De Proverbios 8 29 Dice Cuando ponía el mar Su estatuto Para que las aguas No traspasase Su mandamiento Cuando establecía Los fundamentos De la tierra Y anteriormente Está hablando De los Shemaín De los cielos En el 28 Debido a ello Dicen muchos Bueno Fue Salomón Hay muchos eruditos Que piensan Que fue Salomón Número 3 Podemos La tradición judía Que dicen los amados Sahín de casa de Judá Ellos Lo atribuyen A Moshe El libro de Job Ellos no lo atribuyen Ni a Eliú Ni a Salomón Sino a Moshe Eso es lo que piensa La gran mayoría De los amados Sahín de casa de Judá Número 4 Ustedes me dicen ¿Puedo? Otros dicen Pero es la minoría Que fue Job mismo En los 140 años Después de haber sido sanado Que escribió el libro Entonces Hay mucha controversia Pero lo importante Es que hay mucha enseñanza Entonces muchos dicen Bueno Job Después de haber sido sanado Vivió todavía 140 años Es en esos 140 años Cuando escribió Su propio libro Ahora ¿Podemos continuar? Bueno Ahora Siempre se ha pensado Y por qué no decirlo Todos lo pensamos Alguna vez Que Job Había vivido Cuando estudiamos Bueno sobre los dinosaurios Y demás Decimos Bueno pues Tuvo que haber vivido Muchos, muchos años Antes Pero realmente ¿Cuándo vivió? Pueden ponerle Como número que sigue ¿Cuándo vivió Job? ¿En qué época Vivió Job? Y ahorita lo vamos a demostrar Él vivió En la era de los patriarcas Él vivió En la era de los patriarcas Veremos que los dinosaurios Son de la misma época Eso lo vamos a ver Despuésito Él vivió entonces Entre Abraham Por así decirlo E Isaac Vivió en la época De los patriarcas Ahora En pocas palabras Él vivió En el año Dos mil cien A mil novecientos Antes de nuestro Adón Yashua HaMashiach En la era de los patriarcas Dos mil cien A mil novecientos Años Antes de Yashua HaMashiach ¿De acuerdo? Me dicen Cuando pueda continuar Hoy es día de mucho anotar Porque si yo me voy así rápido Tú después puedes revisar La filmación O la grabación Pero ya no va a ser lo mismo Mejor velo plasmando Con tu mano ¿De acuerdo? Bueno Ahora ¿Cuántos años vivió Job? Doscientos diez años No te voy a dar puntos y señas de Job ¿Qué color le gustaba? Si le No, no, no Pero vamos a algo Que sea interesante ¿De acuerdo? Ahora Todos sabemos que Tare Es el padre de quien? ¿O fue el padre de quien? De Abraham Entonces Él vivió Doscientos cinco años Anótenlo Eso ya lo vimos en las Parashot No lo vamos a repetir Ni buscar las citas Una por una No Tare El padre de Abraham Vivió doscientos cinco años Abraham vivió Ciento setenta y cinco años Isaac Vivió ciento ochenta años Y Jacob Vivió ciento cuarenta y siete años Vamos bien Ustedes me dicen Con calma Eso es Ahora Pueden poner punto y aparte Ahora Puedes ponerle como un subtítulo Riquezas Porque vamos a ver que Job ciertamente fue muy bendecido Fue muy rico Pueden ponerle así Las riquezas de Job Consistían en cabezas de ganado Porque lo marca el mismo libro De Job Ahora Sabemos que Abraham Fue muy prosperado también En cuanto a cabezas de ganado Y Jacob Fue muy bendecido también En cuanto a cabezas de ganado Entonces vamos por favor A ver el ship tantito Ahí si vamos tantito Vamos a ver el ship Capítulo doce ¿Tienen ver el ship doce? Vamos para allá Doce Dieciséis Y lo va a leer nuestro amado Aj Y ustedes van a seguirlo con la vista Vamos allá Ver el ship doce Verso dieciséis Si lo tienen Omenaj E hizo bien Abraham Por causa de ella Y él tuvo ovejas Vacas Asnos Ciervas Criadas Asnas Y camellos Ahora vamos ahí mismo Ver el ship Trece Seguidito Trece Verso dos Omen Y Abraham Era riquísimo en ganado En plata y en oro Ahora vamos a ver Eso es Abraham Ahora vamos a Jacob Vamos hacia el capítulo treinta Vamos allá Rápido Y ustedes pueden Amados aquí Que nos ven a través de internet Revisar Y todos sacarlas Para el shop de la Torah Y los cinco libros de Moshe Y se van a gozar Muchas veces yo me pongo Otra vez mis audífonos Y vuelvo a escuchar los temas Porque Se sigue uno retroalimentando Tienen Bereshit Treinta Verso cuarenta y tres Lo tienen A ver Y se enriqueció el varón muchísimo Y tuvo muchas ovejas Y siervas Y siervos Y camellos Y asnos En el caso de Job Lo mismo En el caso de Job Lo mismo Ahora vamos al capítulo treinta y dos Vamos allá Al capítulo treinta y dos Y verso cinco Cuando lo tengan Me dicen un homen Aleluya Y tengo vacas Asnos Ovejas Y siervos Y siervas Y envío a decirlo a mi Señor Para hallar gracia En tus ojos Ya eso ya lo estudiamos Ya está grabado En los cinco libros de Moshe Ahora Pueden anotar como un punto especial O punto ¿En qué número van? En el cinco Bueno Entonces póngale como número seis Pero Ahí mismo Sobre las riquezas Dijimos que un subtítulo Sobre riquezas ¿De acuerdo? Bueno Anoten por favor Los caldeos Eran nómadas Es decir Iban de un lado hacia otro Eran nómadas En tiempos de Abraham Y luego pueden poner un punto y coma Después Dejaron de serlo O sea Ya no eran nómadas Se asentaron en un solo lugar Bueno Creo que con esto Del inicio Antes de lo de las riquezas Ya se despejaron Muchas dudas De que no Job Por ser el primer libro Que se escribió Vivió 65 millones Hace 65 millones de años Porque Ahí concuerdan con los dinosaurios Según la ciencia Pero no tiene nada que ver ¿De acuerdo? Lo vamos a ver después Hay citas en la Tanakh Muy específicas Sobre Ya vimos sobre los gigantes Vimos sobre Otras cosas Entonces Vamos a ir avanzando Ahora Como número que sigue Las hijas de Job Heredaron sus propiedades Junto con sus hermanos Y tú dirás ¿Para qué nos dice eso? Ahorita lo vamos a ver Amados Las hijas De Job Heredaron sus propiedades Junto con sus hermanos Ahorita vamos a ver Por qué Pero primero vamos a Job 42 Vamos allá Al último capítulo de Job Job 42 Verso 15 Hasta el final Del libro de Job Amados Y no había mujeres Tan hermosas Como las hijas de Job En toda la tierra Y le dio su padre Herencia Entre sus ajín Entonces ¿Qué es esto? ¿Por qué te estoy mencionando esto? Porque hay muchos Que dicen Job guardaba Torah O Job no guardaba Torah O Job no conocía nada Y adoraba a otro Dios No Vamos a ver ¿Qué es? En este caso Esto de que Las hijas Heredaron junto con sus hermanos Quiere decir Que no guardaba Toda la Torah Por así decirlo Tú dirás Bueno Pero todavía no venía Moshe Pero Abraham Ya le había sido revelado El nombre Y hacia holocaustos Entonces Sacrificios a nuestro Elohim Yahweh Sebaot Entonces vamos a ver esto Miren Anoten esto Les va a servir Esta práctica O sea De que heredaran las hermanas Junto con los hermanos No es válida Bajo la Torah De Moshe Sabemos que es la Torah De Yahweh Pero así se le dice Porque Moshe La escribió Entonces Esta práctica De que heredaran las hermanas Junto con los hermanos No es válida Según la bendita Torah Ahora vamos a ver Números Eso ya lo vimos Cuando estudiamos Los cinco libros de Moshe Vamos para allá Números 27 Vamos para allá Números 27 Verso 8 Cuando lo tengan Entonces ¿Qué es lo que hacía Job? A ver Anoten esto El libro de Job No narra Mandamientos Para los Juanín Lógico Ni para los Levitas Lógico Ni para las festividades Ni para las festividades De Yahweh Entonces no hay Mandamientos Para los Juanín No hay mandamientos Para los Levitas No hay mandamientos Para las festividades Por ejemplo Pesaj Etcétera Tú dirías Pero todavía no habían salido Pero el Shabbat Aleluya Ese ya lo guardaban Desde antes Desde Adán Ahora ¿Qué es lo que ¿Qué es lo que ¿Qué es lo que podemos Ir concluyendo con esto? Anótenlo así Les va a servir Yahweh Ya le había revelado Ciertas cosas A Job Yahweh Ya le había revelado O se le había revelado Pero solamente ciertas cosas A Job ¿Cómo podemos saber esto? Por los holocaustos Por los sacrificios Que hacía Job Al único Elohim Vivo y verdadero Bendito es Yahshua Yahweh Sebaot Amén Entonces No guardaba Como tal Torah Pero Él Si tenía Conocimiento Ahora vamos a ver El por qué Tenía conocimiento Pero vamos a pasar A otra 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 Otro Con otro subtítulo Es que lo puse así Por subtítulos Porque yo le estuve Pidiéndole ¿Cómo poderlo Cuadrar Para que todo Se nos hiciera Más fácil Entonces Anoten esto Nombres de personas Nombres de personas Y lugares Del periodo patriarcal Bueno Vamos a ver nombres Y vamos a ver lugares Del periodo patriarcal Y veremos que están En el libro de Job Y que algunos De los personajes Eran por ejemplo Sobrinos De O nietos De Abraham Si Amén Ahora Vamos por favor A Bereshit Bereshit 25 Vamos a hacerlo así Yo creo que se nos va a ser Más fácil Vamos a Génesis 25 Seba por ejemplo Aparece en el libro de Job Entonces Vamos a ver Vamos a ver el 25 ¿Tienen Génesis 25? Vas a leer Mi amado Del 1 al 3 Del verso 1 al 3 Omen Abraham tomó otra mujer Cuyo nombre era Setura La cual le dio a luz A Simran Hoxan Madan Madian Isbach Ahí está Subraya Seba Sigue Y a Dedan E hijos De Dedan Fueron Azurim Letusim Y Leumim Ok Ahora Vamos por favor A El verso 15 Ahí mismo Bereshit 25 Verso 15 Omen Adar Tema Getur Nafis Y Sedema Entonces Subraya En Tema También aparece En el libro de Job Aleluya Ahora Vamos por favor Si lo anotaron Amados Bueno Vamos por favor A Génesis A Bereshit 36 Vamos para allá 36 Verso 4 Y aquí vamos a encontrar A Elifaz Elifaz Aparece en el libro de Job Anótalo Elifaz Aparece Vas a ver que bonito Así le vas a entender mejor Allá todos Amados A Jim Que nos ven a través de internet Elifaz Aparece en el libro de Job Ya lo anotaron Ahora pongan Génesis Bereshit 36 4 Y después vamos a leer Capítulo por capítulo El libro de Job 36 4 Aj Ada dio a luz A Esaú Y a Elifaz Y Basemad Dio a luz A Reuel Entonces subrayen Elifaz ¿De acuerdo? Sí Ahora vamos hacia atrás Un besito por favor Vamos para allá Vamos para allá En Bereshit 22 Bereshit 22 Génesis 22 Verso 20 Porque Uz Anótalo Uz También aparece en el libro de Job Y es sobrino de Abraham Es sobrino de Abraham Ahorita como que Te vas a hacer un poquito De confusión Y después ya lo repasas Y vas a quedar Todavía más confundido Pero con una tercera Ya se aclara De acuerdo Bueno Bueno Si tienen Uz Entonces sobrino de Abraham ¿Le anotaron? Si anotaron eso Porque si no No se puede saber Ni quién es Uz Bereshit 22 Verso 20 21 Aconteció después De estas cosas Que fue la noticia Abraham diciendo Y aquí que también Milka Ha dado luz Hijos Anacor Tu hermano Uz Suprimo Haya Buz Hermano Que muen Padre de Aram Perfecto En el 21 Uz Suprimogénito Pero era sobrino De Abraham Si recuerdan la historia Si no repasen Las para Shod ¿De acuerdo? Bueno Ahora Entonces concluimos esto A ver pongan esto Conclusión Jo Jo vivió En la época Más exactamente Entre Abraham Pero un poquito Más hacia acá Isaac Y sobre todo Jacob Porque recuerda Que vivían muchos años No es como ahora Que ya A los 80 Dice la Tanaj Y con trabajo Entonces si queda claro Que no tiene 65 millones De años el libro Aleluya Aleluya Y ya Ya te di los datos Aquí En cuanto que Él No guardaba Torah como tal Pero si era temeroso De Elohim Si tuvo cierta revelación Ahora Vamos al punto Que sigue Amados ¿De qué? Puedes poner una pregunta ¿De qué trata el libro? ¿De qué trata el libro? Vamos a ver Y vamos a ponerle respuesta El libro trata del sufrimiento Como prueba Del sufrimiento como prueba ¿Vamos bien? Ahora Vamos a ver que Anoten esto también Sus amigos No lo consuelan Lo censuran Y Sin pruebas Que es lo peor Por eso El Eterno Vamos a verlo después Reprende A sus amigos de Job Yahweh reprende A los amigos de Job No reprende a Job Vamos a ver eso Que si Si hay una discusión Por así decirlo Job empieza a decir Pero vamos Vamos con calma Entonces sus amigos No lo consuelan Lo censuran Ahora Aprendamos del libro esto Y vamos a transpolarlo Para nuestras vidas Generalmente Cuando alguien le fue Tuvo una caída O algo Le pasó Se rompió un brazo Etcétera Pues quién sabe Qué andaría haciendo Quién sabe Por qué Le habrá pasado eso No será un pecador Al amor Tras vez de Shabbat Etcétera Y empieza De inmediatamente La gente Los hermanos Entre comillas A lanzar veneno Pero eso está mal No debemos de hacerlo Porque si no nos consta nada Callarnos Además a nosotros No nos debe de interesar ¿De acuerdo? Simplemente Si alguien se cae Se lastima Etcétera Visitarlo Bendecirlo Ahora por él Un hilo con aceite Ayudarlo económicamente Etcétera 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 Pero no empezar Luego con la Shonharab Porque eso es un pecado Muy grave Lo vamos a ver después Lo vamos a ver después En el libro de Job Si anotaron Sus amigos No lo consuenan Sino lo censuran Ok Ahora Quién Vamos a ponerle esto así En este número Que sigue Su mujer Le dice Que maldijera Elohim Y que se quitara La vida Eso ya lo leíste tú Pero anótalo Porque hay cosas Muy interesantes En ello Cuando vamos Vayamos leyendo Les voy a ir ministrando Algunas cosas Entonces su mujer Le dice Maldice a Elohim Y quítate la vida La ayuda idónea Que tremendo ¿Verdad? Ahora Número que sigue ¿Qué le pasó a Job? Perdió su familia Y perdió sus posesiones Perdió su familia Y perdió sus posesiones Y dirás Ya lo sé eso Pero vamos a ver Vas a ver Qué bonito es Cuando empecemos A leer el libro Entonces ya Ya no te tengo Que estar ministrando Otras cosas Tú ya El Ruah a Codis Te va a ir ministrando A ti directamente Así rápido Aleluya Ahora ¿Se anotó Desde que perdió Su familia? Y sus posesiones Bueno Ahora El siguiente número Al final Prácticamente del libro De Job Job reclama A Elohim Yahweh Pero tiene una Tiene una gran lección Después Job Tiene una gran lección Job Y hay Lógico Hay gente Que no entiende Eso Y dice Bueno es que Cuando Job Le dice Te oídas Te había oído Pero ahora Mis ojos Te ven Dice Bueno lo que vio Fue Su esplendor La Shejina Fue Su bondad Fue su compasión No No Recuerda Que Yahshua Y dos malajín Visitaron Abraham Aleluya Entonces siempre En el judaísmo Ortodoxo Y bendecimos A la casa de juda Tratan de Desviar la atención Como decir No Yahshua No Yahshua No Yahshua No Yahshua No Ahora Vamos por favor A ver Zonas geográficas Zonas geográficas Ponle así como subtítulo Zonas geográficas Ya vimos que el nombre U U U U U U U ¿Quién fue U? U Pero también es una zona geográfica Entonces Ponle así U U Pero en este caso con S No con Z U U Y esta zona estaba ubicada Dentro del país llamado O antiguamente llamado Aram Con M De memo Aram Najaraim Mejor háblenos de los dinosaurios Todo esto nos está ocurriendo Permíteme tantito Que si no No le vamos a entender ¿De acuerdo? Si Ahora Otros dicen Anótenlo Otros dicen Que era Edom E D O M De memo Que estaba al sureste del mar muerto Entonces Entonces Unos dicen Bueno Era el país de Aram Otros dicen No No Estaba al sureste del mar muerto Entonces Hay dudas Vamos a ver Lamentaciones de Jeremías Lamentaciones Por favor Vamos para allá Vamos para allá Vamos Vamos Lamentaciones de Jeremías En el capítulo 4 Y en el verso 21 Y aquí encontramos Que está escrito Con Z Pero en realidad La gran mayoría De los De los Historiadores Etcétera Muchos Yudim Lo escriben con S Si tienen Lamentaciones de Jeremías 421 Si Agbe Pakasha Gózate y alégrate Hija de Edom La que habitas En tierra de Uz Aún hasta ti Llegará la copa Te embriagarás Y vomitarás Bueno Ahora ¿Qué podemos sacar Como conclusión De De todo esto? Que La tierra de Uz Como tal Anótelo La tierra de Uz Era Vecina De Edom Por lo que Estamos leyendo Aquí No por un Invento mío Sino porque Era vecina O una Posesión De la tierra De Edom Uz Dentro de Edom ¿De acuerdo? Ahora Concuerda Bueno De todas maneras Hay mucho desierto Pero concuerda Más Que estuviera Digamos Al sureste Del mar Muerto ¿Por qué? Póngale ahí Concuerda más Que estuviera Al sureste Del mar Muerto ¿Por qué? Vamos al libro De Job Vamos para allá Vamos para allá Vamos para allá A Job Uno Diecinueve ¿De acuerdo? Es donde Habitaría Job Pues para que se vaya Entendiendo Es donde Habitaría Job Porque lo dice El verso Uno A ver Entonces Vamos sacando Una conclusión ¿Dónde vivió Job? Cerca del mar Muerto ¿Hace qué tiempo Vivió Job? Y ya Tú sacas Ahí la cuenta De los patriarcas Dos mil cien A mil novecientos Antes de Yashua Mashiach ¿De acuerdo? Sí Entonces Aunque Si se supone Que fue El primer libro Escrito No tiene Miles De miles Y menos Millones De años Eso es muy Importante Porque ha habido Mucha mentira Que se había aprendido Por favor El diecinueve Y un gran viento Vino del lado Del desierto Desierto Subraya Ahí está Ahí está Del desierto Por eso es lo más Lógico También en Aram Hay desierto Pero es más lógico Por lo que estamos mirando En Lamentaciones De Jeremías Cuatro veintiuno A ver ahora Si todo el verso Umey Y un gran viento Vino del lado Del desierto Y azotó Las cuatro esquinas De la casa La cual cayó Sobre los jóvenes Y murieron Y solamente Escapé yo Para darte la noticia Bueno Vamos a ver Ahora ¿Quién era Job? Un subtítulo ¿Quién era Job? Vamos a ver Que este personaje Si pesaba Era sabio Era Era muy 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 sabio ¿Quién era Job? Número uno Si Era altamente Respetado Pónganlo Era altamente Respetado Era altamente Respetado Si Todavía va Altamente Respetado Vamos a Job Veintinueve Versos siete Al once Anoten las citas Por favor Porque después Ya cuando leamos Todo el libro Así parejito Ya le van a entender Re bien Todos le vamos A entender Re bien Muy bien Job Veintinueve Versos siete Al once ¿Lo tienen? Aj Eso indica Mucho respeto ¿Verdad? ¿Sí o no? Sí Sigue Los príncipes Detenían sus palabras Ponían la mano Sobre su cabeza Tremendo ¿No? Aleluya O sea que era un varón Muy bendecido Sigue La voz de los principales Se apagaba Y su lengua Se pegaba A su paladar Tremendo Tremendo Esto está tremendo Sigue Los oídos que me oían Me llamaban muy dichoso Y los ojos que me veían Me daban testimonio Tremendo Entonces sí Era altamente respetado Porque ha habido Muchas ideas A veces Cuando no teníamos Los ojos hebreos Digamos El eterno bendito Es un hombre Que bueno Bendito es Yahweh Que nos quitó el velo Leíamos el libro de Job Y otra vez Y otra vez No se le entendía Hasta la fecha Muchos En la cristiandad Lo leen No le entienden nada Entonces era un varón Muy respetado Ahora Número dos De las cualidades de Job Era un juez Era un juez De toda esa zona Y era un juez Justo Y honrado Y mira Ya encontrar un juez Justo Aquí en la tierra Es casi imposible Era un juez Justo Y muy honrado Job 29 Ahí mismo Ahí mismo El verso 7 Amén Cuando yo salía A la puerta a juicio Y en la plaza Hacía preparar mi asiento Eso es Entonces eso indica Que era juez Porque no es como Para tomar el aire O que le pegara La fresca Del mar muerto No, 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 no Sino que era juez ¿Recuerdas que los autoridades Se sentaban a las puertas A las entradas De las ciudades? Sí Entonces Repite otra vez El verso Aj Cuando yo salía A la puerta a juicio Y en la plaza Hacía preparar mi asiento Juicio Puerta Juicio Puerta Plaza Hacía preparar mi asiento Era un juez Ahora vamos a Job Por favor No importa que nos vayamos despacito Job 12 Vamos allá Vamos allá A Job 12 Y ya después Ya lo vamos a leer parejito Y van a saber Qué bonito Le vamos a entender todos Job 12 Verso 17 Si tienen Job 12 Verso 17 Aj Él hace andar despojados De consejo a los consejeros Y entonces a los jueces No Y entontece Y entontece a los jueces Eso es A ver otra vez Él hace andar despojados Él hace andar despojados De consejo a los consejeros Y entontece a los jueces Entonces en pocas palabras Está diciendo Él hace andar despojados O sea que no tienen consejo Los que dan consejo Y entontece a los jueces Porque Él era justo Y Él sabía Que la mayoría de la gente Que da consejo O que es juez Es injusta Es mala Es perversa ¿Vamos bien? Vayan anotando hasta eso Que les voy diciendo Vayan anotando Esas ideas Que yo les voy diciendo Entonces El Eterno Quita No da consejo A los que dan consejo Y entontece a los jueces Por eso tenemos que ser Muy humildes Vamos a traspolarlo Con lo que está sucediendo Ahora Por donde quiera Hay rabinos Y incircuncisos Y apóstoles Incircuncisos No guardan bien la Torah Etcétera Etcétera Y creen que son apóstoles Y creen que son Los grandes rabinos Pero está mal Está muy mal eso Está muy mal eso O sea que realmente Están entontecidos Por así decirlo Bueno ¿Sí se anotó? Ahora Número tres Era un consejero Sabio Ahora ¿Por qué hay que aprender Todo esto Antes de hablarte Del tino arosaurio Rex? Porque el tino arosaurio No habla Ni es juez Ni nada O sea Nos interesa más Lo de Job ¿Sí o no? Ya después vamos a hablar Pero la idea Es esta Fíjense Era respetado Era justo Etcétera Era generoso Ahorita lo vamos a ver Y entonces El Eterno Decide probarlo Y por eso le da permiso A Gassatán Yashua Moshé Le reprenda Y le quita Todas sus posesiones Y después vamos a ver Todo el contexto del libro Entonces ¿Sí anotaron Que era Que era un consejero sabio? Vamos por favor A Job 29 Amados Job 29 Verso 21 Al 24 Job 29 Verso 21 Al 24 Aleluya Me oían Y esperaban Y callaban A mi consejo Mira, escucha eso Esto es tremendo ¿No? A ver Todos El 21 Amen Ahora Tú me llamaba Hasta el 24 Me oían Me oían Y esperaban Y callaban A mi consejo Tras mi palabra No replicaban Y mi razón Destilaba sobre ellos O sea, nadie le replicaba Era sabio Aleluya Siga Me esperaban Me esperaban Como a la lluvia Y abrían su boca Como a la lluvia Tardía Tremendo Si me reía con ellos No lo creían Y no abatían La luz de mi rostro A ver Vamos a Vamos a ver algo interesante Me esperaban Como a la lluvia O sea, con ansiedad Y abrían su boca Como a la lluvia Tardía Entonces Te digo El eterno Se le fue revelando A Job Y lo conoció Totalmente después Y lo hizo Como su único Elohim Así como Abraham Aleluya Entonces En un inicio No lo conocía Tenía algún Temor de Yahweh Creía en un solo Elohim Etcétera Pero no lo conocía Como Abraham Ahora ¿Qué es lo que pasó aquí? No hay una Una cita Donde se diga Que Abraham Lo invitó a su tienda Y que O Isaac O Jacob Y se tomaron Un buen Una buena bebida Etcétera No dice eso Que se los ministrara Pero recuerda ¿Quién era sobrino De Abraham? Bueno Y después vamos a ver Hubo consejos Entre unos y otros Y conoció del eterno Y fue salvo Aleluya Ahora Y luego dice 24 Si me reía con ellos No lo creían Y no abatían la luz De mi rostro Si me reía con ellos Es decir Que era un varón Justo Sabio Respetado Pero era serio Era serio O sea que Tenía Tenía una Una bendición especial Es decir Que se puede uno reír Pero La cuestión es esta Que no Él daba Aquí Él lo que da a entender Es que no Jugaba bromas Con los otros Y eso es muy importante O sea que no se llevaba Pesado Entonces por eso No lo creían Si se llegaba A reír con ellos Bueno Número que sigue ¿Cuál es? Cuatro Era un Empleador Honesto O sea Un patrón Honesto De eso Casi no hay Yo no dije Que no hay Casi no hay Hay muchos Mexijín Que si son Era un empleador O sea un patrón Honesto Vamos a Job 31 Vamos para allá Job 31 Verso 13 Al 15 Si lo tienen Amados Si Amén Si hubiera tenido En poco el derecho De mi siervo Y de mi sierva Cuando ellos Contendían conmigo ¿Qué haría yo Cuando el ojín Se levantase Y cuando él Preguntara ¿Qué le respondería yo? Atención acá Patrones Que son Mesiánicos O que se dicen Mesiánicos Lean esto Ve si le estás Pagando lo justo A tu trabajador Ve si le estás Pagando vacaciones Ve si se enferma Lo ayudas Velo Porque si Muy mesiánicos Y eres patrón Pero los tratas Con la punta del pie Cuidado Cuidado A tratarlos Como lo que son Como hijos Del eterno Porque realmente son Aunque si son Mesiánicos Aleluya Y si no como criaturas Pero del eterno O sea A ver otra vez El 13 Si hubiera tenido En poco el derecho De mi siervo Y de mi sierva Cuando ellos Contendían conmigo ¿Qué haría yo Cuando el ojín Se levantase Y cuando él Me preguntara ¿Qué le respondería yo? Tremendo El 15 El que en el vientre Me hizo a mí No lo hizo a él Y no nos dispuso Uno mismo En la matriz Aleluya Que tremendo Entonces era un peador Era un patrón honesto El que me hizo a mí Dice Jo Hizo a mi siervo O a mi sierva Tremendo Tiene una profundidad Muy tremenda No son perros No son gatos No son No es gente Aunque no crean En el eterno Y si son creyentes Y guardan Torah Con mucho más razón Aleluya Mucho cuidado Mire yo estoy seguro Que esto Pues causa a veces Un poquito de inquietud Y muchos dicen El rey estará hablando De nosotros No me interesa Yo estoy diciendo Lo que dice el Atanaj Traten bien a sus trabajadores Patrones Todos Aquí y allá Porque si no El eterno Cuando Mira dice el 14 ¿Qué haré yo Cuando el ojín Se levantase Y cuando él preguntara ¿Qué le respondería yo? ¿Cómo trataste A tus trabajadores? Los bendiciste Bendijiste Los ayudaste Los consolaste Etcétera Los apoyaste Es algo muy importante Patrones Los que son patrones Mesiánicos Ahora vamos Por favor Al capítulo 38 Entonces Si vamos a aprender Los dinosaurios Pero si no Aprendemos esto ¿Para qué? Mucha Ciencia Pero siendo malos Y perversos Y como está El tiempo Ahora Tienen Job 38 Vamos al Verso 39 Perdóname A ver Si 38 39 Omena ¿Cazarás tú La presa Para el león? ¿Saciarás el hambre De los leoncillos? Aquí está Hablando ¿Quién? A ver ¿Quién está Hablando aquí Para leer el libro? Ahora Entonces En pocas palabras Le está diciendo El Eterno Si yo hago esto ¿Tú vas a ser Injusto? O sea Si yo soy El que doy De comer A los animalitos Tú podrás Porque después Vamos a ver el libro Por partes Van a ver Qué bonito es Entonces ¿Tú por qué No haces tu parte? Nosotros Tenemos que hacer Nuestra parte Ahora Anoten como Número 5 Esa es una lección Para todos Job Fue Generoso Y ponlo Con letras Bien grandotas Y nos lo grabamos Todos Recuerda Que nuestro modelo Es Yahshua Mashiach Pero dice Shaul Pablo Shaul Rab Shaul Que todo quedó Escrito Para la lección De nosotros Fue muy generoso Job Para los que tienen Manera de bendecir Y ayudar a otros Escuchen esta lección Bendice a otros Apóyalos Etcétera Etcétera No nada más con Voy a orar por ti Voy a orar por ti También ayúdalos Económicamente Bendícelos Y vas a ser Muy bendecido O acaso Job no lo fue Pero no lo hagamos Por eso Sino por amor A Yahweh Y a los A los hermanos A los hijos De la Bacadosh Fue generoso Ya lo anotaron Capítulo 31 Verso 16 Al 21 Amén Si estorbé En el contento De los pobres E hice desfallecer Los ojos De la viuda Si comí Mi bocado Solo Y no comió De él El huérfano Porque desde Mi juventud Creció Conmigo Como un padre Y desde El vientre De mi madre A ver Permíteme Como que no lo tienen Varios Es Job 31 Busquenlo rápido Verso 16 Al 21 Si lo tienen Ahora Aleluya Si estorbé El contento De los pobres E hice desfallecer Los ojos De la viuda Entonces Fíjate Temía Es decir Que no guardaba La Torah Como tal O sea Por escrito No, no, no Pero Tenía mucho Conocimiento Por eso Agradó Al eterno Dice Si estorbé El contento De los pobres E hice desfallecer Los ojos De la viuda Recuerda Lo que dice La Torah La viuda El huérfano El menesteroso Sigue 17 Si comí Mi bocado Solo Y no comió De él El huérfano Ahí está El huérfano Sigue Porque desde Mi juventud Creció Conmigo Como un padre Y desde El vientre De mi madre Fui guía De la viuda Si he visto Que perecía Si he visto Que perecía Alguno Sin vestido Y al menesteroso Sin abrigo Si no me bendijeron Sus lomos Y del vellón De mis ovejas Se calentaron Si alcé Contra el huérfano Mi mano Aunque viese Que me ayudaran En la puerta Tremendo Tremendo Ahora Entonces Anoten Fue muy generoso Si fue muy generoso Ahora Ciertamente Mira Dice El Atanag En Bereshit 6 Es que Noaj Noé Noaj Ayó gracia Ante los ojos Del ojín ¿Así dice? Job también Job también Porque Guardaba mandamientos Sin saber Muchas cosas Ahora Vuelvo a repetir Que no guardaba Como tal La Torah Porque no había Mandamientos En su libro No hay mandamientos De Juanín Levitas Festividades No, no, no Pero de que Era temeroso Si era temeroso Del ojín Y vamos a ver Después Conoce al Eterno Totalmente Ahora Número que sigue Labraba la tierra O sea Trabajaba Trabajaba Trabajar Trabajaba mucho Job Mucho Por eso tenía No robaba No amedrentaba A los trabajadores Ni les pagaba miseria Ya lo vimos Era generoso Era justo Etcétera Honesto Entonces Vamos a Job 31 Ahí atrasito En el 38 Al 40 Entonces Trabajaba mucho Y es que después También a esto Amados Por favor Mucha atención No se maldigan Unos a otros Aquí y allá No Si alguien tiene Bendito es el abacados Se lo ha ganado Honradamente Que bueno Y si no El Eterno Va a presentar cuentas Con el Eterno Pero si se lo ha ganado Honradamente Aleluya Y se acabó Que se ha bendecido Todo el mundo Homén Pero nada de chismes Y envidios Es para los goyín No es para nosotros Aj Si comí mi tierra Si mi tierra Clama contra mí Y lloran todos sus surcos Si comí Sus sustancias Sin dinero O afligí El alma de sus dueños En lugar de trigo Me nazcan abrojos Y espinos En lugar de cebada Tremendo Y aquí terminan Las palabras de Job Entonces Vamos a ver después Con calma el libro Así poco a poquito Ahora Mucha atención Por favor A lo que voy a decir Póngale ahí Póngale ahí No sé cómo le pongas Ojo Si le ponen así O listo O no sé cómo le pongas Pero ponle algo de atención Pongan Porque vamos a entrar de lleno Aunque el tiempo está agotando Anoten esto Por su miedo Por su miedo Por su miedo A que sus hijos Blasfemaran Contra Elohim Él hacía holocaustos ¿Sí? Por su miedo A que sus hijos Blasfemaran Contra Elohim Él hacía holocaustos ¿Sí? Por eso Dije que pusieran Atención Así Bueno Anótalo Esa fue la sugerencia satánica Ahora Esa fue la sugerencia satánica Ahora Mucha atención a lo que voy a decir Y después ustedes anotan la idea Amados por favor ¿Cuántas veces A una persona le empieza a ir Un mesiánico Estoy hablando de uno O se dice mesiánico Le empieza a ir mal Y dice Será que no estoy diezmando bien No estoy ofrendando Hablan para una faena La que gila Faena quiere decir allá Para trabajar Limpiar Barrer Para las fiestas Para una cooperación Para una fiesta Etcétera 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 Y entonces Recapacita Entre comillas Y empieza A diezmar O hace alguna Obra de caridad Pero eso O sea No digo que tome El eterno mal El diezmo No Lógico Pero una obra De caridad Por si El eterno Está enojado conmigo Eso es una Sugerencia satánica No lo digo yo Lo dice la bendita Tanaj No sé si me di a entender Entonces Si alguien viene portándose bien Que bueno Y siga así Pero Si algo pasa Y dices Bueno Si hago esto O si llamo a ese hermano Entonces ahora si lo bendigo Para que me vaya bien Esa es una sugerencia satánica Eso no viene de parte de Elohim Porque hay mucho engaño en eso Entonces Vamos por favor a Job Dos Job Dos Porque el diezmo La ofrenda Las faenas Cooperar en las fiestas Es su obligación Lo hacemos por amor Aleluya Pero vamos El hecho de decir No Ahora si voy a hacer esto O voy a llevar una despensa A ese hermano Que está necesitado Para ver si así me va bien O para que Elohim No se enoje conmigo Entonces Ese fue el problema de Job Él era Dijimos Respetado Justo Honrado Era un consejero sabio Era un patrón honesto Era generoso Él abraba la tierra Entonces Él no tenía por qué Hacer holocaustos Por si sus hijos Ahí si no No estoy criticando a Job Es la enseñanza del libro Como tal Job 2.5 ¿Lo tienen? ¿Lo tienen? A ver Pero extiende ahora tu mano Y toca su hueso y su carne Y verás Si no blasfema contra ti En tu misma presencia Ahí está ya Ahorita vamos a ver Y después hay otro tema Cómo ataca el enemigo Y el diablo Y a Shohamashí Le reprende Veremos Que hay Siempre hay similitudes En los ataques Cómo ataca el enemigo Ahora Vamos a ponerle En esta forma Vamos a ir así Póngale Primer ataque O primera prueba Perdón Primera prueba La primera prueba Está en Job 1 Del verso 6 Al verso 22 Esa es la primera prueba Y ya después Vas a ver Cómo vamos a leer Todo el libro Y ya le vas a entender Bien bonito Ya no va a haber Tanto problema Pero hay que estudiar primero Cómo pusieron Primera prueba De qué capítulo De qué verso A qué verso De qué verso 6 al 22 Ahora Aj Por favor Omen Un día vinieron A presentarse Delante de Yahweh Los hijos de los jim Entre los cuales Vino también Hazatán Y dijo Yahweh a Hazatán ¿De dónde vienes? Respondiendo Hazatán A Yahweh dijo De rodear la tierra Y de andar por ella Y Yahweh dijo A Hazatán ¿No has considerado Mi siervo Job Que no hay otro Como él en la tierra Para un perfecto Y recto Temeroso del ojín Y apartado del mal? Respondiendo Hazatán A Yahweh dijo ¿Acaso teme Job A el ojín de balde? ¿No le has acercado Alrededor a él Y a su casa Y a todo lo que tiene? Al trabajo De sus manos Has dado bendición Por tanto Sus bienes Han aumentado Sobre la tierra Aquí voy ministrando ya Entonces estaba Rodeado ¿Por qué? Por malajín Es decir Que la cerca No le ha acercado Alrededor A él Y a su casa Y a todo lo que tiene Entonces Era un cuidado especial Del ojín Aunque Job No conocía mucho Del ojín En ese momento Pero le temía Y entonces El eterno Es bueno Y lo protege De acuerdo Ahora Yahweh Lógico Conocía Quien era Job Por todo lo que vimos Que era respetado Era consejero Era sabio Era honrado Buen empleador O sea Buen patrón Por eso dice El ocho Y Yahweh dijo A Satán No has considerado Mi siervo Job Que no hay otro Como él en la tierra Varón perfecto Y recto Temeroso del ojín Y apartado del mal Hay gente Pongan atención Hay gente Que aunque no conoce A el ojín Es buena Y hace lo correcto Mucha gente Que está ahorita En las sectas Católica Cristiana Pentecostés Etcétera 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 Va a salir de allá Y al conocimiento De la Torah El eterno va a tener Rájem de ellos Aleluya Porque no hay gente O sea Conozco mucha gente Así Que no es perversa No son salvos Pero no son perversos Y hay unos mesiánicos O pseudo mesiánicos Que son perversos Que se dice mesiánicos Son perversos Y que no son salvos Entonces el eterno Tendrá rájem de ellos De aquellos Que están en las sectas Los va a sacar Aquellos que temen De una manera Ignorante Pero temen a el ojín Aleluya Siga Pero extiende ahora Tu mano Y toca todo lo que tiene Y verás Si no hablas Fema contra ti En tu misma presencia Dijo Yahweh A Hasatán He aquí Todo lo que tiene Está en tu mano Solamente no pongas Tu mano sobre él Y salió Hasatán De delante de Yahweh Y un día Aconteció que sus hijos E hijas Comían y bebían vino En casa de su hermano El primogénito Y vino un mensajero A Job Y le dijo Estaban arando Los bueyes Y las asnas Pasiendo cerca de ellos Y acometieron Los sabeos Y los tomaron Y mataron A los criados A filo de espada Solamente escapé yo Para darte la noticia Aún estaba este hablando Cuando vino otro Que dijo Fuego de lojín Cayó del cielo Que quemó las ovejas Y a los pastores Y los consumió Solamente escapé yo Para darte la noticia Todavía estaba este hablando Y vino otro Que dijo Los caldeos Hicieron tres escuadrones Y arremetieron Contra los camellos Y se los llevaron ¿Te acuerdas Que hablamos De los caldeos? Aleluya Ahora vamos Perdón Perdón Que los vaya a llevar Un poquito En el verso Uno dice Del capítulo Uno Hubo en tierra de Uz Ahora ya sabes Donde estaba Uz Un varón llamado Job Job Y era este hombre Perfecto y recto Temeroso de lojín Y apartado del mal Por eso Yahu está diciendo eso Sigue A donde te quedaste Todavía estaba este hablando Y vino otro que dijo Los caldeos Hicieron tres escuadrones Y arremetieron Contra los camellos Y se los llevaron Y mataron a los criados A filo de espada Y solamente escapé yo Para darte la noticia Entre tanto Que este hablaba Vino otro que dijo Tus hijos y tus hijas Estaban comiendo Y bebiendo vino En casa de su hermano El primogénito Y un gran viento Vino del lado del desierto ¿Se acuerdan del desierto? Aleluya Sí Y azotó las cuatro esquinas De la casa La cual cayó Sobre los jóvenes Y murieron Y solamente escapé yo Para darte la noticia Entonces Job se levantó Y rasgó su manto Y rasgó su cabeza Y se postró en tierra Y adoró Y dijo Desnudo salí del vientre De mi madre Y desnudo volveré allá Yahweh dio Y Yahweh quitó Sea el nombre de Yahweh bendito En todo esto En todo esto no pecó Job Ni atribuyó a Elohim Despropósito alguno Anota En todo esto no pecó Job ¿No pecó? Ahora Vamos a ver esto Yo te dije que era la primera prueba ¿Era la qué? Perfecto Ahora Recuerda que en esta primera prueba Y si quieres anótalo Está la acusación de Hazatán Hazatán es el acusador De los hermanos Dice Apocalipsis Israelud Entonces De inmediato Le empieza A acusar En el verso 10 En el verso 10 Esa es la acusación de Hazatán Ahora Veremos después Entonces Traspolándolo a tu vida A tu vida A tu vida A la vida De cada uno A mi vida Etcétera ¿Cómo actúa el enemigo? Eso lo vamos a ver despuesito Entonces Si una persona Viene bien 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 El diablo Puede acusar Con verdades O con mentiras Bueno Ahora ¿Dónde está el primer ataque? Porque es la primera prueba La acusación de Hazatán Ya lo vimos En el verso 10 Y el primer ataque Anótalo El primer ataque va Del verso 13 Al 19 Anótalo así Para que tu después Me ayudes a ministrar A otros hermanitos Que vayan naciendo Entonces Está la primera prueba Está la acusación De Hazatán Pero también está El primer ataque Y Hay otro más Está la primera La primera reacción De Job ¿Dónde está La primera reacción De Job? Ahí mismo En el verso 20 Al 22 Entonces Job se levantó Y rasgó Su manto Y rasgó Su cabeza Prueba Acusación De Hazatán Ataque Y reacción Eso No sucede A todos Eso no sucede A todos Pero no todos Somos respetados Ni justos Ni honrados Ni consejeros Sabios Ni empleadores Te das cuenta Entonces Entonces por lo tanto Más que Dusha Más santidad Aleluya Ahora Segunda acusación De Hazatán Segunda acusación De Hazatán Y voy terminando Segunda acusación De Hazatán Va en el capítulo 2 Del verso 1 Al 6 Y anótalo Viene la segunda prueba Y el segundo ataque El segundo ataque Y ponle Si quieres Capítulo 2 Verso 7 Ese es el segundo ataque Si Vamos bien A ver Entonces La segunda acusación De Hazatán Es el capítulo 2 El verso 1 Al 6 De acuerdo Pero es la segunda prueba Bien La segunda prueba Y el segundo ataque Es el capítulo 2 En el verso 7 Y después Vamos a ver Otras cositas Sigue Entonces vamos a leer El capítulo 2 Del verso 1 Al 7 Aconteció que otro día Vinieron los hijos De Elohim Para presentarse Delante de Yahweh Y Hazatán Vino también Entre ellos Presentándose Delante de Yahweh Y dijo Yahweh A Hazatán ¿De dónde vienes? Respondió Hazatán A Yahweh Y dijo De rodear la tierra Y de andar por ella Y Yahweh dijo a Hazatán No has considerado A mi siervo Job Que no hay otro Como él en la tierra Varón perfecto Y recto Temeroso de Elohim Y apartado del mal Y que todavía Retiene su integridad Subraya Subraya Y que retiene todavía Su integridad Recuerda El íntegro No se divide Aleluya Eso no tiene doble corazón Doble ánimo No Eso está íntegro Perdón que vaya yo Interrumpiendo No es mala educación Para los nuevecitos Que están conectados Así se ministra acá Para que no se vayan Las ideas Sigue Y que todavía Retiene su integridad Aún Ahí sigue Aún cuando tú Me incitaste contra él Para que lo arruinara Sin causa Sin causa Respondiendo Hazatán Dijo a Yahweh Piel por piel Todo lo que el hombre Tiene dará por su vida Pero extiende ahora Tu mano Y toca su hueso Y su carne Y verás Si no blasfema Contra ti En tu misma presencia Y Yahweh dijo a Hazatán He aquí Él está en tu mano Mas guarda su vida Entonces salió Hazatán De la presencia de Yahweh E hirió a Job Con una sarna maligna Desde la planta Del pie Hasta la coronilla De la cabeza Hasta ahí nada más Ahora Ya entonces Entendemos De donde era Job Que época vivió Etcétera Etcétera Dijimos que era muy rico Dice en el verso 2 Y le nacieron siete hijos Y tres hijas Su hacienda era Su hacienda Era siete mil ovejas Tres mil camellos Quinientas yuntas de bueyes Quinientas asnas Y muchísimos criados Y era aquel varón Más grande que todos Los orientales E iban sus hijos Y hacían banquetes En sus casas Cada uno en su día Y enviaban a llamar A sus tres hermanas Para que comiencen Y bebiesen con ellos A ver el cinco Todos Tomé Y acontecía Dice el cinco Que habiendo pasado En torno Los días del convite Job Enviaba Y los purificaba Es un decir Los bendecía Y se levantaba De mañana Y ofrecía Locausos Conforme al número De todos ellos Porque decía Job Quizá Habrán pecado Mis hijos Y habrán Y habrán blasfemado Y habrán blasfemado Contra el ojín En sus corazones De esta manera Hacia todos los días Y entonces Encaja Con lo que empezamos A leer Vamos a dejar Hasta aquí La lección Y vamos a ir Aprendiendo Todavía más Aleluya Y vamos a ver Muchas, muchas Vamos a aprender Mucho Del libro de Job Mañana Si el eterno Lo permite A las cuatro De la tarde Para entregar Shabbat Continuaremos Con el libro De Job El estudio Del libro De Job Ahora Deja tu Tanaj Y ya despiértense Por favor Aleluya Mira Ciertamente Hay varones Ha habido varones En todas las épocas Que han sido Temerosos Del ojín A lo mejor Tú eres uno De ellos O tú que me estás Viendo a través De la De la computadora O También hay Hay mujercitas Que desde chiquitas Son temerosas Del ojín Pero no Conocen Del ojín En el caso De Job Hacías ciertas Cosas Tú a lo mejor Hacías ciertas Cosas Pero ahora Ya conoces Al eterno Y dice La Tanaj Esto Que mejor A muchos Les hubiera sido Más válido O mejor No haber conocido El camino De la verdad Que haberlo Haber conocido Ese camino Y haber dejado Ese camino Haberlo desechado Entonces Para los que tienen Buenos sentimientos Desde niños Y yo sé Que también Hay muchos niños Que nos ven A través De internet Manténganse Así Puros Santos Manténganse Kadushim Aléjense Rápido No vean Televisión No jueguen Esos Valga redundancia Juegos de Satanás Etcétera Todas esas cosas malas No vean Revistas feas Manténganse así Es muy probable Que ellos Sean los que Poblen el milenio Vamos a ponernos De pie Aquí con cualquier cosa A veces O en el mundo Pues alguien Entra Al pacto De la circuncisión Y ya por traer Un talit Se siente La gran cosa Aquí vemos Que Job Era un varón Que tenía Mucho conocimiento Si lo dice Así la Danaj Entonces Los sabios Enmudecían No sabían Qué decir Anhelaban Su palabra La palabra De Job Como lluvia Y como lluvia Tardía Etcétera Entonces Nosotros Totalmente Humildes Abacados Todagabá Muchas gracias Por la lección Nosotros Queremos seguir Aprendiendo más De tu bendita Tanaj En el nombre Bendito De Yeshua Lo que aprendamos Lo llevaremos Por obra Omen De Omen Aleluya Bendito es el Abacados 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 Bendito es el Abacados